Para mí la ciudad de Cali es la sucursal del cielo Hey, hey, hey mi gente como estamos? Andamos en Cali y en el día de hoy quiero que conozcamos juntos los diferentes lugares algunos de los lugares importantes aquí en la ciudad para visitar en la ciudad de Cali entonces quédate porque este vídeo va a estar de locos amigos y el primer lugar en donde nos encontramos en la plaza Jairo Varela este lugar fue hecho en homenaje a Jairo Varela obviamente y quien fue Jairo Varela? Jairo Varela fue el director de la orqueja más famosa de salsa en el mundo que es el grupo Nietzsche entonces es aquí el nombre de la plaza y en la plaza podemos encontrar unas trompetas bien representativas de él y vamos a ver que hay adentro de las trompetas acá adentro miren usted entra acá y encuentra música y letras de canciones del maestro Jairo Varela así es en todo vamos al otro miren mirenlo, mirenlo bueno el balcón de la galería también está cerrado por la pandemia miren miren como se ve de aquí la plaza hermosa, hermosa ahorita vamos para este lugar para acá donde hay puestos de comida para que puedan verlos y sepan cuando ven acá que van a comer bueno acá quedan las plazas de comida, acá queda la la locura acá queda un local llamado Green Point venden bebidas lo que se ve con pudines, pasabocas bueno ya para allá pues como ven no hay nada amigos, otro dato importante es que la plaza Jairo Varela se construyó hace aproximadamente nueve años y esta plaza tuvo una mejora, se mejoró hace seis meses ese es un dato importante para que lo tengan en cuenta en la plaza de Varela también hacen ferias, hacen conciertos, hacen eventos culturales donde los caleños llegan y disfrutan, gozan bastante pero en estos momentos por el tema de pandemia pues se ha cancelado todo eso la última feria de Cali fue virtual que muchas personas lo criticaron entonces en esa manera ha afectado la pandemia sobre esto y esto que ustedes ven aquí son oficinas según la gente según lo que me dice la gente porque no vivo aquí son oficinas que hay en la plaza bueno mi gente y ahora vamos para otro lugar vamos a ver a cual lugar vamos a ir bueno mi gente básicamente eso que ustedes acaban de ver es la plazaleta del can donde estoy yo y la plazaleta del can queda al lado del boulevard Cali bueno mi gente les voy a mostrar la iglesia ermita por dentro vamos a ver si nos dejan tengo que hablar con la hermana me dijeron porque el video pasado pues no se pudo porque estaba cerrado por el tema del COVID así que vamos a ver si la hermana nos deja entrar con una carta gracias bueno mi gente ya vieron no nos dieron permiso pero me robé unas tomitas y pude hacer unas tomitas y más o menos así es la iglesia ermita por dentro ahora vamos a otro lugar y después de ese lugar vamos a almorzar porque ya son las 12 y hace bastante bastante hambre así que vamos amigos estamos con Henry un caleño de pura cepa señor Henry cuéntenos para usted que es la ciudad de Cali la ciudad de Cali es una ciudad muy bonita muy bella y para el trabajo también para usted como es la gente caleña la gente caleña es muy buena y muy amable y caritativa mi gente eso que vieron es la plaza Caicedo donde estoy ahora y lo que ven atrás mío es el palacio de justicia son sitios lindos, sitios hermosos acá hay mucha gente, muchos señores más que todo superiores a los 40 años la mayoría como que vienen a descansar aquí y este es el centro estamos ubicados en el centro todos los lugares que les he mostrado es en el centro o sus periferias bueno amigos acabo de llegar a un restaurante que se llama La Llanera vamos a comer aquí pedí 220 gramos de carne que agregan papayuca arepitas y guacamole entonces ahora que venga se los muestro porque la cuestión es de hambre bueno mi gente se ve suculento, suculento el plato bello, bello Antioquia bueno mi gente vamos a probar la comida vamos a probar la carne vamos a ponerle un guacamole con su yuquita y su arepita sabrosísimo la carne tiene su consistencia tiene su sabor está jugosa así que bueno yo voy a comer voy a terminar esto porque la cuestión es de hambre está super aprobado aquí en La Llanera así que vamos pa' eso hey mi gente y por último estamos en el parque de los gatos como estas? hay mucha gente que le gustan los gatos que aman los gatos aman estos animales estas mascotas y este es un parque que está lleno de ellos vamos a verlo a detalle bueno de lo que voy conociendo y viendo del parque pues me parece que es un parque super super lindo y está al lado está al lado del río miren cuando tú vas en el camino del parque puedes encontrar gatos con diferentes figuras miren bastante artístico también podemos encontrar encontrar esta gata con estas puntillas estos gatos están hechos con fibra de vidrio por lo cual las personas no pueden montarse entonces si usted viene acá y se quiere montar de pronto en la que está allá o en la que está allá no puede porque está prohibido no está permitido solamente para tomarse fotos al lado o para grabar al lado pero si usted se monta va a tener problemas hola Antonia ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? tengo un rato sin verte miren Antonia que bonita está que bella Antonia ¿por qué no hablas? esta seria esta mejor dicho este parque señores ustedes pueden encontrar los gatos que ustedes quieran aquí con diferentes figuras aquí hay bastante arte amigos me encontré con Leonel en el parque de los gatos y queríamos preguntarle Leonel para ti que es la ciudad de Cali para mí la ciudad de Cali es la sucursal del cielo donde se disfruta donde se goza donde la gente la pasa chévere o sea la ciudad de Cali para mí es alegría ¿me entiendes? Leonel para ti ¿cómo es la gente de Cali? la gente de Cali para mí son personas alegres humildes agradables son personas que se ganan su parque cada día luchando por salir adelante como hay personas buenas hay personas malas pero la mayoría son buenas personas y echadas para adelante y y amigos y esta gata se llama la gata melosa mirenla analícenla su nombre va adecuado a lo meloso miren amigos uno de los gatos que más me han gustado es este que se llama el gato ceremonial y esta obra fue hecha por Pedro Alcántara vamos a seguir viendo los gatos aquí a ver están súper súper lindos y un dato es que todos estos gatos se han ido añadiendo poco a poco es decir que todos no se colocaron en un mismo momento sino que poco a poco se fueron colocando miren este gato este rosado se llama siete vidas el gato de las siete vidas tiene un parche tiene tiene esto que le colocan a los animales cuando están de pronto enfermos tiene una curita tiene vendas este gato se llama el siete vidas y hay un gato hay un gato que fue el primer gato que se plantó aquí en el parque ya se los voy a mostrar y 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 amigos y esta es la gata presa como lo pueden ver el gato tiene una pintura referente a un informe de una persona presa de ahí el nombre amigos y lo prometido este es el primer gato que colocaron en este parque y y es un gato bastante bastante se tiene una cara bastante curiosa y este gato se le da el nombre del gato del río el primer gato que colocaron aquí en este parque y amigos miren lo que le pasó a Pujita ha sido ha sido ensuciado de caca de paloma miren Pujita tu que opinas de esta situación la verdad es que no me lo esperaba pero ahorita me baño y ya se me quita bueno Pujita me encanta esa actitud positiva ese optimismo hey amigos hemos finalizado este video espero que te haya gustado recuerda darle like suscribirte y dejar un comentario recuerda que eso me ayuda mucho 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 más de lo que tu crees estoy feliz de poder estar con ustedes así que nos vemos en un próximo video y